Gobernador, dos planteamientos para terminar esta entrevista. Uno que hace los defensores del exgobernador diciendo que lo que sucede es que usted trae una campaña política muy fuerte en contra de él. Segundo, que si viene a Chihuahua pone en riesgo su vida por la venganza que pudiera haber entre grupos delictivos. ¿Cómo plantea usted esto y cómo garantizaría la conservación del bienestar del exgobernador en una cárcel de Chihuahua? Bueno, lo del tema de la persecución política pues ha sido un argumento recurrente en todos y cada uno de los actores políticos que han sido sujetos a investigaciones de carácter penal o vinculados a procesos penales fruto de actos de corrupción. Es algo que reiteradamente lo esgrimen en una campaña de victimización. Lo hemos visto en distintos casos a lo largo de estos cuatro años. Nosotros hemos dicho que a nadie perseguimos por sus ideas políticas, a nadie perseguimos por su participación política. La Fiscalía General del Estado lo que persigue son hechos delictuosos o delitos, hechos que constituyan delitos y no son pues perseguidos políticos. En todo caso, son políticos que están siendo perseguidos por actos de corrupción. En cuanto a la garantía, pues que se le da a todos aquellos sujetos a proceso por nuestro sistema penal, por nuestro sistema penitenciario y por supuesto, en términos de la imparcialidad y de la confiabilidad, existe en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Me parece que esa es hoy por hoy la principal garantía de un juicio imparcial y por supuesto con medidas de seguridad para cualquiera de los procesados. Así que son argumentos que nosotros no le damos la valoración que ellos le están tratando de dar, pero evidentemente que esperemos que los fiscales de Estados Unidos tengan las propias respuestas para esto que son estrategias legales para tratar de evitar el proceso de extradición. Y existen.